Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Dos invitaciones las que queremos hacer La primera tendrá lugar este fin de semana, el primero y dos de abril Y la segunda actividad, que es la conmemoración de la muerte de Cristo, será el martes 4 de abril Para el fin de semana, el primero y dos, se presentará una conferencia bíblica que lleva el tema Mire al futuro sin miedo Ese es el tema Este tema es importantísimo Porque cuando uno ve tantos problemas a nuestro alrededor Puede ser que nos desanimemos Para citar algunas cosas Las crisis económicas globales Las crisis de refugiados Las pandemias Las crisis económicas Hacen que la mayoría cierta Cierto temor Hacia el futuro Estamos convencidos que esta conferencia bíblica presentará Argumentos basados en la Biblia Que nos permitirán Poder enfrentar este futuro Con éxito Es abrumador Pero estamos convencidos que la Biblia nos da esperanza sólida Que inclusive nos puede ayudar hoy en el presente La misma palabra lo dice Caerán a tu derecha, caerán a tu izquierda Pero a vos no te van a tocar Siempre y cuando tengas ese apego Y sea sumamente obediente a la palabra Que es la Biblia Y me encanta lo que está mencionando Porque muchas veces Muchas personas Toman más un aspecto y un pensamiento catastrófico De miedo, de temor, de angustia De desesperación Me decía antes de entrar al aire Que año con año llevan a cabo esta actividad Lo que cambia es el tema ¿Cómo eligieron este tema? Para hablar de ello este año Porque esto no va a ser solo en Nicaragua Me decían Esto es en todas las iglesias De los testigos de edad A nivel global Ya les voy a mencionar Porque el número es alto Y también es parte de lo que ustedes han venido haciendo De evangelización Coméntenos acerca de esto A nivel mundial Y las estadísticas muestran Que hay un escenario de pesimismo Las personas Tienen temor Hacia el futuro Entonces Se ha escogido este tema Los testigos de Jehová A nivel mundial Han escogido este tema Porque esto Nos va a ayudar a enfrentar Este futuro Con éxito He mencionado Que la esperanza Que da la Biblia Nos ayuda En la actualidad Y esto nos va a ayudar a enfrentar Realmente esta situación Ok Este tema entonces Es el que se va a abordar Este tema es el primero Y el dos de abril En cada una de las sedes De testigos de Jehová Aquí en Nicaragua ¿Verdad? Exactamente Cabe aclarar que Esta invitación Es gratuita No cobramos Por la asistencia También va a estar disponible Una plataforma Electrónica Videoconferencia Para que las personas Que no puedan asistir Puedan conectarse Y puedan beneficiarse De este programa ¿Quién va a dar la charla? En cada En cada Salón del Reino Será un discursante Diferente Que se ha preparado Para esto Son conferenciantes De manera local Pero la información Que se abordará Es la misma información A nivel mundial Ok Y también En esta semana Que hace A Vecina Además de esta actividad Tienen otra Excelente ponencia Otra charla Que habla sobre La muerte de Cristo Para eso Pues vamos a conocer Un poquito más de ello Comentanos Por favor Carlos Este es un tema Que se habla Todos los años Pero me imagino Que el enfoque Y la palabra Para que calen Los corazones De cada uno De este Es de manera Diferente Por favor Si todos los años Conmemoramos La muerte de Jesús Es decir Recordamos Esa muerte Todos los años Tenemos incluso Una campaña De invitación A todas las personas Lo que se hace En esta conmemoración Es una Reunión especial De hecho Es el día más especial Para los testigos De Jehová Pero lo que se hace Es que Es una reunión Que inicia Con canción Luego un testigo De Jehová Hace una oración Y después se presenta A una conferencia Todo esto dura Aproximadamente Una hora Pero En esa conferencia Se nos dice O se nos enseña El porqué Del sacrificio De Cristo Cuál es la importancia Y qué beneficio Tenemos nosotros Hoy Y que tendremos En el futuro De lo que Jesús Y Dios Han hecho por nosotros Esta conferencia Es la del 4 de abril Y al igual que La primera ponencia Esto también Es en todas las iglesias A nivel nacional Y a nivel global Estaba viendo unos números Y es interesante También el poder conocer De que Los testigos de Jehová Están activos En 239 países Hablan que La última estadística Del año 2022 Decía 19.721.672 Miembros Que se congregaron Para escuchar Diferentes palabras Y también obviamente Ser exhortados Y animados Con la palabra de Dios Y a nivel mundial Obviamente Tienen más de 117.960 congregaciones De las cuales Ahí está incluido Nicaragua ¿Nicaragua cuánto Hay actualmente Más o menos? ¿Hay un número Que se conoce? Sí Si no me equivoco Anda en los 20.000 Ok Y en esas Diferentes congregaciones Se va a hablar De este tema En cada una Como ya mencionaba Dilata una hora Esta es la estructura Que se va a llevar El hablar de la muerte Obviamente Para muchas personas Usted decía Esto es la fecha Más importante El poder conocer La decisión El cómo esto Obviamente En cada una De manera individual Nos llena Y nos hace El pensar Reflexionar Ese es uno De los objetivos Así es Definitivamente Porque Cristo es La clave Entonces En esta conferencia Se nos hace Precisamente eso Reflexionar En cómo estamos Llevando nuestra vida Pero sobre todo Cómo está Nuestra relación Con Dios Entonces Muchas personas Se animan De hecho La estadística Que mencionaste Fue del año 2022 Pero es interesante Que en el año 2021 En mera pandemia Hubo una asistencia De 21 millones 367 mil 603 Claro Respetando las restricciones Y las normas En cuanto al COVID-19 Hicimos arreglos especiales Pero esto Significa que Hubo una asistencia De más del doble De la cantidad De testigos de Jehová En el mundo Así que vemos La importancia Que esto tiene No solo para nosotros Sino también Para las personas Y es por eso Que Wendel Aquellos que no conozcan ¿Qué son los testigos de Jehová? Por favor Los testigos ¿Por qué los dos? Gracias Bueno Los testigos de Jehová Somos un grupo De personas Que llevamos Nuestras tareas Normales Igual que todo Igual que todo mundo Trabajamos Tenemos familias Pero Se nos conoce Porque dedicamos tiempo Para predicar La palabra de Dios De casa en casa De hecho Aquí tengo Una invitación Que tal vez Todos los televidentes Ya estén familiarizados Con ellos Porque hemos ido De casa en casa Repartiendo esta invitación Que es para El discurso Del cual habló Carlos Y para la conmemoración De Jesús Ok Ah ok Este video Hizo Wendel Wendel Carlos Ya estaba confundiendo Que barbaridad Ok Esta actividad Entonces A que hora es Para conocer los horarios Tienen que entrar Al sitio web JW.org Ese sitio web Es nacional Y es global Ahí solo entran En link Nicaragua Y pueden conocer Los horarios O como Así es Ahí hay un lugar De búsqueda En JW.org Y ellos pueden buscar El lugar Más cercano a ellos Y ahí también Les va a decir El horario En el que lo harán Ok Aquí en Managua Por ejemplo Donde ustedes van ¿Qué hora va a ser? Hay diferentes horas Siempre es Después de la puesta Del sol Pero Las congregaciones Tienen diferentes horarios Ok Entonces está la invitación Abierta Usted no pierde la oportunidad De igual manera Si no pueden asistir Y escucharon Solo tienen que ingresar En JW.org Ahí también va a estar El link Me imagino ¿Verdad? Donde pueden Obviamente Usted enlazarse Y el poder también Conocer más Acerca De esta actividad No solo De la muerte de Jesús Sino también De esta ponencia Que lleva por nombre Mira al futuro Sin miedo Que este sábado Y domingo Uno y dos de abril Para que usted pueda Ser partícipe de ello Y además Si usted ya perfectamente Escucharon Pueden abocarse A su congregación Más cercana En el mapa El cual le va a indicar Donde está Esa congregación Según donde usted habite Sea quien ha capitado En el interior del país O en cualquier parte del mundo Porque también nos está viendo En nuestro sitio web Ahí está la invitación abierta Esta charla Es a nivel global Y usted obviamente No solo lo que va a escuchar Aquí en Nicaragua Lo va a escuchar en España Lo va a escuchar en Brasil En Estados Unidos En diferentes partes del mundo Y es por ello Que usted puede conocer Un poquito más acerca Del gran significado De la muerte de Jesús Y a la vez De cómo estamos nosotros Estamos preparados Para el futuro Estamos con miedo Estamos con temor Tenga esta gran oportunidad Para conocer mucho más Yo les quiero agradecer Por habernos acompañado A ustedes tres El día de hoy Agradecemos a Wendel Alemán Barías Y también a Carlos Chavarria Lumbí Y a Edwin Juárez Muchas gracias Edwin por estar traduciendo Esto en lenguaje de señas También Muchas gracias Giovanni Muy amable Y agradecemos el tiempo También A ustedes también Muchas gracias por venir Y los esperamos pronto Para cualquier otra invitación Gracias A la orden Nosotros nos vamos a ir A una pausa comercial Y venimos con más invitados Esta mañana Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www. Canal 12 Punto Con Punto Ni No S Com R lambda se S downloading